¿Qué significa soñar con habas? Las habas son una de las verduras más populares en todo el mundo. Se cultivan en casi todos los países y se pueden encontrar en la mayoría de los platos tradicionales. Debido a su popularidad, no es de extrañar que las habas aparezcan en nuestros sueños. Soñar con habas puede tener varios significados. Soñar que estás comiendo habas indica que pronto tendrás una gran cantidad de cosas buenas en tu vida. Si la comida estaba deliciosa, entonces esto augura una mejora significativa en tu situación actual. También puede representar tu sexualidad y deseos. Las habas son una verdura que se relaciona con el placer y el deseo. Soñar que estás comiendo o preparando habas indica que pronto satisfarás tus deseos sexuales. Si en el sueño las habas estaban en mal estado o no eran apetitosas, entonces esto sugiere que tienes miedo de explorar tu sexualidad. Por último, soñar con habas también puede ser una señal de que pronto te vas a unir a una familia o vas a convertirte en padre. Las habas son un símbolo de la fertilidad y el nacimiento. Si en el sueño estabas comiendo habas, entonces esto augura el nacimiento de un hijo. Si, en cambio, estabas plantando o cuidando las habas, entonces esto predice que pronto te vas a casar o vas a tener un hijo. Soñar con habas puede significar que estás tratando de superar un obstáculo o que estás buscando una nueva oportunidad. También puede indicar que necesitas más protección o que estás buscando la fertilidad. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.